La demanda por los altos costos en la factura de la energía eléctrica y la reforma tributaria que elevó los costos de producción de las empresas son algunos de los retos que asume Marcos Pierson como nuevo presidente de CADIN. Tenemos una agenda de ver cómo recuperamos el empleo y el modo de crecimiento para el país, para crear más bienestar. En realidad tenemos problemas grandes como el costo de la energía eléctrica que es bastante más elevado que el resto del área. Tenemos el costo de combustible que es bastante alto también. Aún en los periodos cuando la gasolina bajó mucho a nivel internacional, pues aquí hubo una baja, pero en realidad pudo haber sido mejor. Y ahora vemos que una tendencia un poquito para arriba. Siempre una rebaja es un paso en la dirección correcta. Lo que pasa es que es un paso demasiado pequeño porque en los últimos dos años la tarifa eléctrica ha ido subiendo bastante, ha acelerado mes a mes. Y entonces lo que nosotros habíamos dicho hace como un mes que sacamos un comunicado era de que la tarifa en ese momento debía realizarse con un 17% para abajo. basado en los costos de producción y también en los niveles de competitividad versus los otros países en el área. Entonces, pues aunque cualquier rebaja es bienvenida, pero termina siendo muy insignificante y muy insuficiente para verdaderamente componer los problemas que tenemos en este país de competitividad y unos costos altos que son pues anormalmente altos comparado a lo que es un costo normal de energía en cualquiera de los otros países del área. Está convencido que frente a la falta de colaboración del gobierno, la unificación empresarial ayudaría a enfrentar las adversidades. Hay bastante coordinación entre todas las empresas. Tenemos que trabajar juntos como un equipo para buscar soluciones y tratar de ver las mejores prácticas que cada una de las empresas está tomando y emularla para proteger a nuestros empleados de la mejor manera, proteger a nuestros clientes y a los consumidores. Como empresa, nosotros tenemos una posición de liderazgo y una responsabilidad de implementar actividades de que puedan ayudar a la población. Porque tocamos la vida diaria de tantas personas en Kraut, tenemos la obligación de proteger esa vida y de mejorarla. ¿Buscarían algún tipo de acercamiento con las autoridades de gobierno, don Marco? Nosotros desde el principio hemos estado solicitando la cooperación del gobierno, pero como que hay diferentes estrategias de cómo abordar esta crisis. Y entonces no hemos tenido mucho éxito en coordinarnos con ellos, pero siempre tenemos las puertas abiertas para que tratemos de trabajar juntos como una sola sociedad, pero si el gobierno tiene en mente de que ellos van a tomar un rumbo diferente, pues siempre vamos a seguir implementando las políticas que traten de proteger la vida del consumidor, de los empleados y de nuestros clientes, desde incentivar el uso de las máscaras, de los cascos protectores, estar dando las recomendaciones a la gente de cómo protegerse de mejor manera, etc. Pues hay un sinnúmero de actividades que son importantes. Marcos Medina, Noticias 12.